Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, como parte de su sesión para, Playboy, Susi Cortez compartió fotografías en las que luce su bello cuerpo. La eterna Miss Boom Boom calentó las redes con una reveladora foto en blanco y negro, en la que aparece posando junto a una ventana, sin una sola prenda de vestir. Sus fans se han desbordado con todo tipo de comentarios, desde propuestas indecorosas o peticiones para que se quéis con alguno de ellos, hasta mensajes dulces en el que le desean éxito rotundo. Fiel a su estilo, Susi siempre desafía a la censura de las redes sociales con imágenes de altísima temperatura, en el que luce las cualidades por las que fue Miss Boom Boom. La modelo de 28 años de edad, tiene en su historial un sinfín de imágenes y vídeos con alto contenido sensual. El Universal, LMM 16 de abril de 18, EV calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta.